Un segundo paso pues es... Un segundo paso pues es... Un segundo paso pues es... Esas diez milagres con mi gracia mujer... Que vale que te voles a lo que te voles... Que vale que te voles a lo que te voles... A lo que te voles a lo que te voles... A lo que te voles a gores... A lo que te voles a lo que te voles... ¡Oye! ¡Voy bebé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!